Hola, bienvenidas, bienvenidos a este nuevo vídeo en el que abordamos un tema de actualidad, el nuevo régimen jurídico de los animales como seres sintientes, sensibles, distintos a las cosas. Por detrás de las nuevas normas una nueva corriente filosófica, estudios científicos que rompen una tradición larguísima, milenaria diría yo, en la cual los seres humanos hemos cosificado a los animales. Muchas veces hemos sido intencionadamente ciegos a su sufrimiento, a su bienestar. Las normas de derecho europeo y de muchos estados de nuestro entorno jurídico ya habían entrado en esa corriente de dignificación de los animales, o como diría Singer, de los animales no humanos. En España contábamos con algunas normas de derecho autonómico y a nivel estatal, sobre todo en el campo del derecho penal o administrativo, cuando se promulga la Ley 17 barra 2021 de 15 de diciembre de modificación del Código Civil, la Ley Hipotecaria y la Ley de Enjuiciamiento Civil sobre Régimen Jurídico de los Animales. Para hablarnos de estas cuestiones contamos hoy con Almudena Carrión, profesora de Derecho Civil en la Universitat de València, abogada y especialista en esta materia. Buenos días, Almudena. Yo creo que pese a todos los cambios sigue percibiéndose una tensión entre esta consideración como seres sintientes y por otra parte también como objeto de un patrimonio. Vamos a empezar con una pregunta de corte general, después ya iremos matizando. ¿En qué consiste este cambio de configuración jurídica? ¿Crees que podemos hablar de una especie de tercium genus entre lo que es el ser humano y las cosas? ¿O los animales siguen siendo tratados como bienes y por tanto como objetos más que como sujetos de derecho? Es innegable que ha cambiado la consideración jurídica de los animales con dos leyes, la Ley 17-2021 de modificación del Código Civil, la Ley de Enjuiciamiento Civil y la Ley Hipotecaria sobre Régimen Jurídico de los Animales y con la Ley 7-2023 de protección de los derechos y del bienestar animal. Todo esto responde a una creciente demanda social desde el punto de vista medioambiental, ya que el respeto a los animales lleva consigo también ese respeto al medioambiente, como desde un punto de vista emocional, por esa especial vinculación entre la persona y el animal. El cambio principal que se produce es el cambio en la naturaleza jurídica de los animales. Ya han dejado de ser cosas, en concreto bienes muebles, para pasar a ser seres vivos dotados de sensibilidad. Y este cambio va a influir lógicamente en el contenido de ese derecho de propiedad sobre el animal. En ningún caso creo que podamos hablar de tercium genus, porque los animales no están a medio camino entre las cosas y las personas, sino que, aunque no son ya bienes muebles, siguen siendo objeto y no pueden ser sujetos de derechos y titulares de derechos y obligaciones. Y todo esto es lo que va a influir en lo que ahora comentaremos en relación con ese contenido del derecho de propiedad. ¿Y podrías comentarnos algún caso curioso que se haya planteado en torno a este nuevo régimen jurídico de los animales? La verdad es que más que un caso hay muchísimos casos, pero bueno, voy a comentar a modo de ejemplo, por ejemplo, el de la gorila Sandra, a la que en 2016 se le concedió el estatuto jurídico de persona no humana. Y junto a este también el delfín Happy, respecto del cual una asociación relacionada con la defensa de los animales interpuso también un recurso de habeas corpus ante un tribunal estadounidense para que lo liberaran del zoológico del Brons, donde llevaba 40 años. Claro, aquí yo creo que se ha llevado un poco hasta el extremo, porque decir que son personas no humanas es irnos un poco más allá de lo debido, porque hay una diferencia entre la persona y el animal, que es esa capacidad de raciocinio. Pero es verdad que en base a esa protección han surgido estos dos casos curiosos en relación con el delfín y con la orangutana. Fíjate, pese a estos cambios legislativos siguen admitiéndose actividades que parecen chocar con la nueva filosofía. Estoy pensando, por ejemplo, en los zoológicos. Estos zoos modernos que John Berger ya decía que constituyen el epitafio de la relación tan larga que ha existido siempre con el ser humano. O las granjas en que se crían y explotan económicamente animales, muchas veces en unas condiciones bastante penosas. Por no hablar de la tauromaquia, ¿cómo se explica esto? Pues la verdad es que ha habido un avance muy importante con estas dos leyes de 2021 y de 2023, pero podemos decir que se han quedado un poco como a medio camino, sobre todo con la ley 7-2023, porque realmente pretende ampliar los derechos de los animales y proteger su bienestar, pero únicamente se aplica a dos tipos de animales, los animales de compañía y los animales silvestres en cautividad. Pero claro, deja fuera otras clases de animales, como por ejemplo los que se utilizan en actividades taurinas. Yo creo que, por un lado, es verdad que se han prohibido conductas como el uso de animales en los circos, quizá porque en esos casos sí que a menudo podían producirse malos tratos a los animales, pero deja fuera otros casos como el que comentabas de los zoológicos. Aunque es verdad que son casos distintos en los zoológicos, quizá hoy en día los animales sí que se encuentran en condiciones de semilibertad, tienen también una alimentación adecuada, cuentan con la asistencia sanitaria correspondiente y tienen como un hábitat necesario para moverse, ya no se encuentran como anteriormente en esas jaulas. Es por eso que a lo mejor la ley no incide tanto sobre ello. En cuanto a los animales también, que son objeto también de granjas y de explotación en granjas, la ley no dice nada al respecto, pero sí que también hay un reglamento, el 348-2000, que sí que incide en esa protección de los animales y en la necesidad de que sean tratados en atención a sus circunstancias. Luego también ocurre lo mismo con los animales sujetos de caza y pesca, que ahí sí que podemos encontrar una pequeña protección gracias a la reforma de estas leyes en el artículo 610 del Código Civil, que establece algunas leyes como excepción relativas a su preservación o a su protección, por lo tanto podrían quedar algunas especies fuera. Y luego también tenemos un tema muy controvertido, que es la tauromaquia. Aquí al final nos encontramos con dos posiciones, los que entienden que es algo cultural y los que entienden que es una situación de maltrato animal. Es verdad que la ley no se refiere a estos animales sujetos de actividades taurinas, pero también es verdad que quizá no haya querido entrar por lo polémico del tema, porque es un tema que al final da lugar a enfrentamiento ya entre partidos políticos. Pero desde mi punto de vista sí que considero que ha habido como un declive, porque en muchas comunidades autónomas ya se han prohibido estos espectáculos, como por ejemplo en Cataluña y en Canarias, con lo que parece eso ir un poco de la mano de esta protección que prevén estas dos leyes que he comentado. Vamos a ir descendiendo algunos aspectos concretos. A pesar de esta configuración como seres sin dientes, lo cierto es que los animales pueden ser objeto de propiedad, de posesión, de derechos reales limitados, como el usufructo, de ocupación y también de tráfico jurídico. Se venden, se compran. ¿Podrías hablarnos de qué cambios, pese a todo, ha supuesto en estos ámbitos la nueva normativa? Si puede seguir hablándose de propiedad de los animales, ¿qué contenido tendría esta propiedad? Sí, exactamente, sí que se puede todavía seguir hablando de propiedad de los animales. De hecho, el artículo 348 del Código Civil no excluye la propiedad sobre un animal. Es un artículo que realmente sigue conteniendo esa idea de pertenencia del animal que está plenamente enraizada en nuestra conciencia social y que es lo que permite explicar también esos deberes de cuidado que tiene la persona respecto del animal. Sí que es verdad que ese contenido del derecho de propiedad va a venir modulado por esa naturaleza de ser vivo dotado de sensibilidad del animal y también de esas normas protectoras de su bienestar. Es lo que va a modular ese contenido del derecho de propiedad. Este derecho de propiedad igualmente se va a seguir constando de, digamos, dos planos. Por un lado, las facultades del propietario de goce y disposición y, por otro lado, de esas acciones protectoras del dominio, pero siempre moduladas por esos dos criterios, por esa nueva naturaleza de los animales y por esas normas protectoras de sus derechos. Y en esta misma línea los animales pueden ser también objeto de prenda, objeto de hipoteca, pueden ser embargados si no pagamos nuestras deudas, aunque quizá aquí haya que distinguir según el tipo de animal, por ejemplo, los animales de compañía de los que no lo son. Animales de compañía que tampoco hay que confundir con los animales domésticos, aunque son conceptos que tampoco se encuentran exactamente perfilados. ¿Es así, Almudena? Exactamente. Esta reforma también ha llevado a la modificación de artículos de distintas leyes, dado que, claro, las garantías reales son garantías que recaen sobre cosas y que sirven para garantizar obligaciones. Lo que ocurre es que, como los animales ya no son cosas, ya no son bienes muebles, no pueden ser objeto ni de prenda ni de hipoteca, ni tampoco pueden ser embargados. Así, el artículo 1864 sí que dice claramente que los animales de compañía no pueden ser objeto de prenda. El artículo 111 de la ley hipotecaria también dice que no se puede extender la hipoteca a un animal de compañía y establece también un pacto expreso cuando se trata de animales que forman parte de fincas destinadas a la explotación ganadera, industrial o de recreo, y tampoco pueden ser objeto de embargo esos animales de compañía precisamente por esa vinculación que tienen con la persona en sí, por ese vínculo afectivo, de manera que quedan totalmente excluidos. Aunque sí que se podría, por ejemplo, embargar las rentas que generaran esos animales de compañía. Eso sí que sería posible. Y en cuanto a lo que comentas de la necesidad de extinguir entre animal de compañía y de otros animales, sí que es verdad que la ley sí que da una definición, la ley de 2023, en su artículo 3, afirmando que son solo los animales domesticados y los animales silvestres en cautividad, dejando fuera otras categorías para no confundir. La verdad es que muchos de nosotros, yo misma, tenemos animales de compañía y hay otro contexto jurídico en el que es interesante detenerse, el de las crisis familiares. ¿Qué pasa con estos animales si el matrimonio se divorcia, se separa, si se rompe una pareja de hecho? Por no hablar ya de problemas de herencia. Sí, la verdad es que es un ámbito donde también ha habido cambios. De hecho, en tres de cada cuatro hogares hay animales de compañía y podemos decir que son un miembro más de la familia. Por eso es muy habitual ahora en los juzgados que se presenten, en los supuestos que comentas, de crisis matrimoniales y de pareja, asuntos relacionados con los animales. Preocupa el con quién se va a quedar el animal, quién se va a hacer cargo de su cuidado, las cargas asociadas al cuidado también del propio animal. Y aquí sí que hay que distinguir como dos planos. En primer lugar, que exista un convenio regulador, en cuyo caso el artículo 90 del Código Civil sí que prevé que dentro de ese contenido mínimo se fije el destino del animal, teniendo en cuenta dos criterios, el interés de los miembros de la familia, por un lado, y por otro el bienestar del animal, y que se fije también el reparto de los tiempos de convivencia y cuidado y las cargas asociadas al cuidado del animal. Puede ser que no exista convenio regulador. En ese caso, el Código Civil también nos dice en el artículo 103 que será en este caso el juez el que, atendiendo esos dos criterios de bienestar del animal y de interés de miembros de la familia, fije también a quién se va a confiar el animal, quién se va a encargar un poco de su cuidado y también las medidas cautelares para asegurar los derechos respectivos de cada uno. Muy interesante y muy práctico. Y hay otro ámbito también muy práctico, que es el de las comunidades de vecinos, la propiedad horizontal. Hay, por ejemplo, abierta una polémica en torno a si se puede excluir la tenencia de animales en elementos privativos o elementos comunes. Y luego está el campo también de las posibles actividades molestas, insalubres, peligrosas. ¿Qué pasa si, por ejemplo, el perrito traspasa y entra en la parcela del vecino o no para de ladrar? ¿Qué nos cuentas de este tipo de conflictos? Sí, la verdad es que es muy habitual también que existan animales de compañía en pisos de edificios que están en régimen de propiedad horizontal. En estos casos, a la ya conflictiva propiedad horizontal, que ya sabemos que genera muchos problemas, se une el problema también de la tenencia de animales de compañía. Yo creo que en estos casos hay que distinguir como dos partes o dos ámbitos. En primer lugar, la tenencia de un animal de compañía en un espacio susceptible a aprovechamiento independiente, como es un piso, que genera ese derecho exclusivo de propiedad. Y no habría ningún problema para que el propietario pudiera tener ese animal, siempre y cuando se cumplan las obligaciones de todo propietario para evitar molestias. Claro, si nos encontramos ante un caso de un perro, por ejemplo, que está ladrando más de 24 horas, que además es una conducta que prohíbe la ley de 2023, en ese caso sí que la comunidad de propietarios, por actividad molesta, podría ir por el artículo 7 de la ley de propiedad horizontal e incluso, si la conducta todavía se reiterase, podría ejercitar incluso la acción de cesación. Y luego tenemos que distinguir también la posibilidad de que en esas normas de ordenación interna donde se regula la convivencia, en las comunidades de propietarios y el uso de elementos o servicios comunes, se hiciera referencia a los animales de compañía, porque en esos casos sí que podríamos llegar a su puesto donde se pudieran prohibir conductas como, por ejemplo, que entrara el animal de compañía de otras personas que no fueran vecinos al edificio o que accediera incluso a los sitios comunes como piscinas o jardines. Eso sí que se podría incluso prohibir o limitar. Pero creo que también podríamos entender ahí que habrían exclusiones, que esto no es absoluto. Por ejemplo, se me ocurren los animales que acompañan a personas con discapacidad visual, los llamados perros guía o con discapacidad auditiva que les permiten identificar sonidos o incluso también discapacidad física que pueden mover objetos y también los perros de emergencia que sirven para acompañar a personas con enfermedades graves y les permiten pedir auxilio. O también los llamados perros de terapia que también se utilizan en terapias de personas con enfermedades mentales o incluso también en centros de drogadicción y en centros de mayores. En estos casos yo creo que estos animales, por la función que cumplen, no podrían integrarse dentro de estas provisiones, de estas normas internas. Muy interesante. Almudena, hemos estado hablando sobre todo, pero no solo, de la Ley 17 barra 2021. Pero ha surgido también, a lo largo de la conversación, otra ley, la Ley 7 barra 2023, más reciente, 28 de marzo, de protección de los derechos y el bienestar de los animales. Esta ley, además, no se limita a hacer referencia al bienestar del animal, sino que incluso habla de su dignidad, que es un concepto que tradicionalmente se ha venido reservando al ser humano. ¿Nos puedes añadir alguna pincelada sobre alguna característica que quieras destacar de esta ley? Pues sí, la verdad es que, a diferencia de la de 2021, que, digamos, tiene un carácter como más general, que establece esa nueva naturaleza de los animales, la Ley de 2023 es mucho más concreta. Se refiere al comportamiento de las personas con los animales y concreta también obligaciones y prohibiciones que tenemos respecto de ellos. Además, es una ley que no se aplica a todos los animales. Reconoce esa nueva naturaleza de los animales, pero se aplica únicamente a animales de compañía y animales silvestres en cautividad, dejando fuera, como hemos comentado, otras categorías. Si bien es una ley mucho más, digamos, completa y detallada que la anterior, podríamos decir que la primera es la general, que comprende esa premisa fundamental, de la que parte la segunda, pero la segunda añade todo esto que hemos comentado de derechos y obligaciones también respecto de los animales. Y luego, además, concreta mucho más el concepto de animales de compañía. Incluso establece un listado para poder diferenciarlos de los otros y establece también los supuestos o requisitos necesarios para incluir a un animal en el concepto o en la categoría de animal de compañía. Por tanto, es mucho más completa. Digamos que las dos se complementan y están como en círculos concéntricos. La primera, la general, y la segunda, la más concreta o detallada. Bueno, yo estamos llegando al final. Ya creo que el vídeo cumplirá sus objetivos, que no solo consisten en informar, sino también en hacer reflexionar al estudiantado. Nos quedan muchas cosas en el tintero y seguro que nos dará para varios vídeos más si tenemos la oportunidad el próximo curso. Yo voy a acabar con una anécdota, una anécdota que nos cuenta Singer, al que antes también nombraba. A finales del siglo XX, una estudiante de bachillerato de California, Jennifer Graham, se llamaba, se negó en su clase de biología a diseccionar animales y además exigió que esto no afectara negativamente a su calificación. Bueno, pues a partir de ahí hubo todo un movimiento que en el año 1988, si no recuerdo mal, desemboca en una Declaración de Derechos de los Estudiantes de California, en la cual ya se recoge que podía negarse, objetar de conciencia a la disección de animales sin que esto bajara sus calificaciones y a partir de ahí se van sumando otros estados. Sí que con esta anécdota lo que quería destacar yo y destacar a nuestro estudiantado es que todos podemos poner nuestro granito de arena para cambiar el mundo. Muchas gracias y hasta el próximo vídeo. Gracias.